Estamos de regreso en su revista de Sol a Sol que siempre les está ofreciendo información responsable. Se acerca a la recta final del año 2020 y seguramente a las diferentes actividades que serán invitados e invitadas habrá mucha comida. Pero ¿qué sucede después? Para eso nos acompaña una experta en la materia, mi querida amiga soleada María Mercedes Wong. La grasa, esa invitada a la cual nadie quiere llevar. Nadie. Y bueno, precisamente por eso vamos a empezar a hablar de la grasa desde antes de diciembre porque específicamente ahora que viene el momento festivo donde el alcohol sobra, ¿verdad? De Nicaragua y la comida cupiosa también, es decir, grasosa o rica en azúcar también sobra. Lo que sucede después es que aumentan dos tipos de grasa en nuestro cuerpo. No sé si conoces el término de grasa visceral y grasa subcambiente. No, primera vez que lo escucho María Mercedes. Son dos tipos de grasa. Te voy a enseñar cuál sería la grasa subcutánea. Permíteme tu brazo. Entonces la grasa subcutánea sería esta que lográs pellizcarte acá y que sentís o esta que te cuelga acá. Porque, Osmán, no es lo mismo en tele, oigan todos. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Bueno, entonces esto sería tu grasa subcutánea, es decir, una grasa que se encuentra, ¿verdad?, en la parte superficial. Ahora, esa es la grasa, digamos, obviamente es peligrosa, ¿verdad?, y es, digamos, común ver a personas que tienen exceso de grasa subcutánea. Ya sabemos de que es por una mala alimentación o porque no hacen actividad física precisamente. El otro tipo de grasa se llama nivel de grasa visceral. Ya como dice la palabra, viene de vísceras, es una grasa que está interna y que recubre nuestros órganos. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas, por ejemplo, que son delgadas y que te dicen como que, ay, que me siento panzona, ¿verdad? Claro, probablemente a nivel subcutáneo no tienen suficiente, digamos, no tienen tanta grasa subcutánea, pero a nivel visceral puede que estén aumentados. Entonces, nosotros, digamos, al inicio, esta carrera es muy nueva en nutrición, pues no tiene más de 20 años, ¿verdad? Entonces, se empezaba a medir la grasa subcutánea con un cáliper, que es como una tijerita que te prensa, ¿verdad?, y tiene su ciencia. De hecho, hay certificaciones para eso. Entonces, con eso podemos saber y calcular un porcentaje de grasa. Ahora, con la tecnología, podemos medir el nivel de grasa visceral. Entonces, ¿qué sería el tipo de tecnología? Bioimpedancia eléctrica, que son esos cuatro electrodos que tomamos, ¿verdad?, y nos pasa un scan por el cuerpo. Sin eso, no hay forma de saber cuál es nuestro nivel de grasa visceral. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque no es como que puedes agarrarte la panza y decir, ay, tengo tanto. Entonces, hay un número usualmente, y depende de cada tipo de tecnología o de cada marca de balanza, que va entre uno y nueve. Esos serían los rangos normales. Ya arriba de nueve sería estar alto en términos de grasa visceral. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo aumenta la grasa visceral y si en realidad está ligada con la grasa subcutánea? Entonces, yo a los pacientes siempre les pongo este ejemplo. Uno puede ponerse las pilas de que porque viene el 24 de diciembre y decir, quiero que me entre tal vestido, por ejemplo. O la boda, ¿verdad?, porque ahorita ya todo el mundo se está casando o hay bautizo. Entonces, estas personas pueden hacer una dieta, pueden deshidratarse y pueden perder algo de grasa subcutánea, ¿verdad?, mejorando un poco la alimentación, pero no por eso va a perder grasa visceral. ¿Y qué es lo que sucede con la grasa visceral, que es la más peligrosa? La grasa visceral lo que hace es que con el tiempo, a mediano o largo plazo principalmente, puede llegar a que desarrolles enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente resistencia a la insulina y, por ende, diabetes. Antes hablamos de algo que tal vez no lo conocen mucho en términos así, pero el síndrome metabólico, que es cuando tienes la presión alta, pero no sos hipertenso. Tienes la glucosa alterada en ayunas, pero no sos diabético, ¿verdad? Hay obesidad abdominal también. Eso y también la hipertensión arterial. Ok, entonces, estos serían como los principales efectos que te puede causar la grasa visceral. Entonces, ¿cómo aumenta? Aumenta por tres actividades, digamos, o inactividades, digámoslo de esa manera. Que sería el exceso de alcohol en la dieta, que eso muchos nicaragüenses ahorita en diciembre y para quienes me están viendo, sepan de que cinco libras es la media de lo que un nicaragüense aumenta en Nicaragua en época navideña, ¿verdad? Entonces, sería como el exceso de alcohol, el exceso de azúcar. Hablemos en azúcar bruto, digamos, la sacarosa que le ponemos al café o a los refrescos naturales, o incluso el azúcar escondida. O bien los carbohidratos, ¿verdad? Las pesas simples, como las reposterías o el pan, que no se queman. Es decir, que no utilizamos esas calorías. Y lo otro sería, por supuesto, que el sedentarismo, que es lo que estábamos hablando detrás de cámara, ¿verdad? Entonces, a nivel, con esto del sedentarismo, el mejor ejercicio para perder esa grasa visceral es el ejercicio cardiovascular. Bien, entonces, ¿cuál sería un ejercicio cardiovascular? Caminar, nadar, correr, ¿verdad? Trotar. No precisamente el ejercicio de fuerza, que serían las pesas como tal. Porque las pesas sí te ayudan a disminuir el nivel de grasa subcutáneo, ¿ok? Entonces, la pregunta, ¿hay alimentos específicos para calmar, digamos, esta grasa visceral? Antes de responderte eso, me gustaría que pasen en pantalla la imagen que trajimos para que veamos cuál sería la diferencia. Entonces, puedes ver, ¿verdad? O sea, que tenemos los músculos abdominales, que son, digamos, esos cuadritos que todos queremos enseñar cuando andamos enseñando la panza, ¿verdad? Tenemos el nivel de grasa subcutánea, que sería esa lonja que nosotros nos logramos agarrar a nivel abdominal. Y luego, tenemos la visceral, que puedes ver que está debajo de la parte muscular. Interna. Interna, correcto, que es donde están nuestros órganos. Bien, entonces, de ahí viene también la parte del hígado graso, por ejemplo, que no te la mencioné anteriormente, ¿verdad? Y, bueno, no hay como algún alimento en específico para que nosotros disminuíamos esta grasa visceral, porque no es como que yo siempre hago la broma, ¿verdad? Pero no es como que te voy a decir, mira, si mezclas dos manzanas con una piña, es para la grasa visceral y la otra para la subcutánea. No funciona de esa manera, pero sí hay una ciencia. Entonces, para disminuir esta grasa, lo que recomendamos, no es vaya y coma frutas y vegetales, como loco, que siempre la gente cree que nosotros hacemos eso, ¿verdad? Pero tiene su ciencia. Entonces, el tipo de fruta que nosotros recomendamos para la grasa visceral son, primero, que sean frutas no cocinadas como un almíbar, ¿verdad? Sino que sean cítricas principalmente y que se coman en crudo. Porque hay gente que le gusta hacer postres con frutas, pero eso ya no cuenta porque prácticamente es como azúcar, ¿ok? Como tal. Entonces, serían comer frutas principalmente cítricas. Cuando hablamos de cítricos, no tiene que ser solamente naranja o mandarina ni limón. Puede tener piña también, puede haber melón, puede haber papaya, que tienen bastante vitamina C. Y aunque la vitamina C se recomienda mucho para evitar, digamos, tener gripe, ahorita que estamos con esta lamentable lluvia, ¿verdad? En realidad, la vitamina C lo que hace a nivel abdominal es ayudar a remover esos ácidos grasos que están pegados. Es decir, que al final forman la grasa visceral. Entonces, mucha fruta en cítricos principalmente, ¿verdad? Eso es como la terapia, digamos, principal. Ahora, un ejercicio cardiovascular no de 30 minutos, sino de 40 minutos al día. O sea, una caminata extenuante, no paseando al perrito, sino una caminata... Todos los días. Todos los días, idealmente, que nos haga aumentar nuestro ritmo cardíaco. Eso puede funcionar muy bien. Listo. Y, por supuesto, eliminar el azúcar. O sea, y ahí hablemos de todo lo que viene empacado, ¿verdad? O sea, y el azúcar que nosotros le adherimos a, como dije, a las bebidas como tal. Entonces, chavo azúcar, empezar a hacer un ejercicio cardiovascular y meter frutas. Ok, frutas cítricas principalmente. Y además de las frutas cítricas, porque yo sí soy pro carbohidratos, ¿verdad? Meter carbohidratos complejos. Que si vamos a comer papa, que no sean, obviamente, papas fritas. O que el puré de papa que hagamos sea con la cáscara. Porque la fibra es lo que te va a ayudar que el azúcar en sangre no se leve de una forma tan rápido. Y, por ende, no vas a ir acumulando esa grasa a nivel abdominal como tal. Entonces, ¿cómo crees vos que tenés tu grasa visceral, Osman? En unos niveles deplorables, mi estimada amiga. Vamos a traerte el lean body para poder medirte cómo andas la grasa visceral, ¿verdad? Porque ya dije, la subcutánea es muy fácil. Uno, las mujeres sentimos que el brazo es aquí, que nos cuelga por acá. Eso es muy fácil. Y sabemos que con alguito de ejercicio y mejorando, digamos, con merienditas, podemos disminuir esa grasa. Pero la visceral es la que más cuesta. Entonces, yo siempre hago la broma que eso es como el contil de la porra de la catamala, así de pegado está internamente. Y esa es la que tenemos que intentar disminuir para evitar tener enfermedades crónicas. ¿El efecto es más visible en hombres o en mujeres? Ay, ok. ¿Más visible en el acúmulo o en la pérdida? En las dos cosas. Ok, entonces, en el acúmulo, en realidad, se da de una forma más fácil en las mujeres, sobre todo aquellas que ya tuvieron hijos, porque el embarazo es un ambiente diabetogénico, digámoslo así, donde hay, ¿verdad?, un deparajustio hormonal, ¿verdad?, y por ende tenés mayor grasa visceral. Ahora, los hombres con el tiempo, en realidad, también acumulan bastante. Y ustedes, no tenés idea, gracias a la testosterona, ¿verdad?, que es algo ya hormonal muy normal de ustedes, tienden a perderla muchísimo más rápido. Pero igual les cuesta, ¿ok? Entonces, hay mucho cuidado con esto. Siempre busquen un nutricionista, un dietista, para ver cuáles serían las recomendaciones, porque no es como, voy a comer a lo loco, ¿verdad?, sino como alimento específico, ¿verdad?, principalmente fibroso, ya hablamos de las frutas cítricas, hablamos de un ejercicio de 40 minutos y chau azúcar. Principalmente cuando se acerca el último mes perteneciente a la era del año 2020. Hay que comer con muchísimo cuidado. Totalmente. ¿Vos qué pensás? ¿Que sería bueno empezar con un plan de alimentación ahorita en diciembre? Te quiero ser sincero, María Mercedes. Estábamos peleando para que sepan detrás de cama. Pero es que yo creo que sería en vano si te digo, empecemos en diciembre, porque es cuando mayor cantidad de actividades tengo que cumplir. Mejor empecemos en enero 2021. Y yo pienso que no deberíamos de empezar en enero, sino que empezar en diciembre, porque te la llevas un poquito más al suave. Y tomas un poco más consciente, comes un poco más consciente. Pero hay más tentación, María Mercedes. Por lo mismo, entonces como estás un poco más consciente, te vas nivelando un poco. Porque eso de empezar en enero, nadie empieza de un día para otro. Todo el mundo es como que sí, la próxima semana y el gimnasio. Y empezar en febrero, mejor, empezar en diciembre para ya en enero en realidad entrar con todo. ¿No crees? Te lo voy a prometer y trataré de cumplir. Lo más importante es que perfectamente puedo hacerte cualquier consulta a través de la plataforma digital. Totalmente. Siempre puedes encontrarme como Nutrimental con WM. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en Twitter también. María Mercedes, un placer. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana y ya saben, pendientes a cada uno de sus aportes en las redes sociales de Post TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Y ahora llegó uno de los momentos más especiales dentro de la revista de Sol a Sol. Porque al inicio de este show matutino, les dijimos que en nombre del canal del Orgullo Nicaragüense, nos sumamos al festejo número 16 en el contexto del 16º aniversario de Educo. Justo Pastor tiene el agrado de conversar con un representante de esta organización. Así que en nombre de la revista de Sol a Sol, felicidades.